Ay, 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 escucha, traicionera Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso aquel amor Es que te adoraba, nunca imaginaba, el engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso aquel amor Es que te adoraba, nunca imaginaba, el engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura, miserable fue tu amor Flor de un día, flor de un día, caro pagarás tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura, tu no tienes corazón Flor de un día, flor de un día, destruiste una ilusión Música Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso aquel amor Es que te adoraba, nunca imaginaba, el engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso aquel amor Es que te adoraba, nunca imaginaba, el engaño y tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura, miserable fue tu amor Flor de un día, flor de un día, caro pagarás tu traición Rosa púrpura, rosa púrpura, tu no tienes corazón Flor de un día, flor de un día, destruiste una ilusión Música 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 Música